Bueno, el objetivo de la charla informativa de hoy es un poco, bueno, brindar información sobre qué ofrece el asilo XXI en San Carlos Centro, qué carreras ofrece, qué modalidades, qué formas de pago, sí, estamos hablando de una universidad arancelada, pero muy accesible en el tema de costos, si uno trata de plantear, bueno, analizar dividido los 12 meses del año, queremos hacer llegar el mensaje a la población de que dividiendo en 12 meses es muy accesible, es muy razonable y económico, comparando los gastos de irse a vivir a otro lado, a otra ciudad. Y bueno, queremos hacer extensivo eso de comentar qué carreras hay, qué pueden estudiar en el siglo XXI, en qué modalidades, y bueno, y decirle también a la población las promociones que tenemos, estamos justo en un periodo donde hay muchas promociones y descuentos, y además comunicarles que muchas empresas tienen descuentos por ser empresas amigas, como también el municipio de San Carlos Centro, la policía, bomberos, bueno, un poco traté de resumir. Hablamos un poco de esta propuesta y de la facilidad que tienen los papás, sobre todo, que son a veces los que tienen que costear los estudios de los jóvenes, de tenerlo aquí en San Carlos, ustedes un poco proyectan desde ese lugar la propuesta. Bien, lo importante es que los padres puedan evaluar otra propuesta académica, que puedan poner en evaluación lo que es seguridad, movilidad para los chicos, que es acá en San Carlos, la flexibilidad horaria, que las carreras son a distancia, porque hay dos modalidades distribuidas y distribuidas home, que los chicos es todo online, vienen una vez por semana a una teleclase y se vuelven a su casa, digamos. El gasto es otro, más allá de que no es una universidad pública, que es arancelada, los costos son mucho menores a los que es viajar, lo que implica viajar y comer, alimentarse, digamos, salir. Y bueno, expliquemos un poco qué es esto de la teleclase para aquellos chicos que no lo saben, para aquellos papás que a lo mejor en su época no tenían, digamos, esta propuesta. Bien, la teleclase forma parte de la modalidad distribuida home, la modalidad distribuida, perdón. Los chicos vienen una vez por semana acá y están con la tutora, que es Georgina, a cargo, que es la que por ahí sabe un poquito más de ese tema. ¿Por qué en esa parte? Sí, ella te puede guiar un poquito mejor en lo que es eso. Bueno, siempre hablamos de la comodidad a través de la teleclase. Sí, la teleclase, bueno, se trata de una clase que dicta un profesor de Córdoba, se graba. Y lo que yo hago, bueno, es reproducir esa clase, planteamos actividades, las resolvemos acá, es una instancia más de aprendizaje, de intercambio, somos como el vínculo entre la universidad y los alumnos. Y bueno, tratamos de resolver todas las dudas. El tutor también tiene ese rol de motivar, de seguir al alumno, de acompañarlo, de ofrecerle la información que necesita, de solucionar problemas, de hacer ese vínculo con las diferentes partes de la universidad, ante cualquier inquietud o problema que necesite solución. Bien, ¿cuáles son las carreras que ustedes están ofreciendo para San Carlos? Bueno, dentro de las carreras tenemos, a ver, vamos a concedirme. ¿De grado y pregrado? De grado y pregrado. Tenemos carreras de posgrado, cursos, diplomaturas, certificaciones. Tenemos, por ejemplo, derechos y ciencias sociales, abogacía, escribanía, licenciatura en relaciones internacionales, en management y finanzas, tenemos contador público, licenciado en administración, licenciado en administración pública. Después tenemos en ingeniería y sistemas, en agro, en turismo y hotelería, en diseño y comunicación, en educación y psicología, en derechos y ciencias sociales. Y bueno, un poco más o menos redondearte eso, pero son más de 35 carreras y cursos. Por ahí lo que es importante resaltar que la carrera de abogacía tiene el plan actualizado del 2015, que no lo tienen ninguna de las otras universidades, y por ahí eso está bueno, porque es todo actual, digamos, no es como antes. ¿Dónde se tienen que dirigir los interesados hoy por hoy? Ustedes hacen un asesoramiento seguramente de la modalidad y de todo lo que les interese saber. Sí, ellos pueden dirigirse acá, en Presidente Perón, 401, Planta Alta, donde es el centro comercial. Y bueno, acá lo vamos a asesorar de todas las carreras, la modalidad de estudio y horarios. En horarios de 8 a 12 y de 16 a 20. Sabemos que dentro de todas las promociones que ustedes están ofreciendo, también hay una muy particular que tiene que ver, bueno, si vienen más de una lucha. Sí, si viene un estudiante y trae un amigo, se le hace el 50% de descuento a los dos. Y si vienen dos amigos que ninguno está en cripto, también se le hace el 50% a los dos. Cuando hablamos de fecha de inicio, bueno, ¿cómo lo tienen planteado? La universidad tiene una estructura académica muy adaptable a todas las partes del año. El momento del año en que vos empieces, vas a empezar de cero la carrera. O sea, no te vas a perder de ninguna parte. En cualquier inconveniente que haya, la universidad en ese sentido es muy adaptable y lo soluciona. Pero cualquier parte del año es para inscribirse y reinscribirse. Aquellos que han dejado por algunas cuestiones familiares lo pueden hacer en cualquier parte del año. Bien, cuando hablamos un poco de esta propuesta, también hablamos de qué manera se puede costear o pagar, digamos, cada una de las propuestas académicas. Sí, como dijimos, la universidad se adapta mucho al estudiante y las accesibilidades con el pago son varias. O sea, es accesible en lo que es pago cuenta, que se puede ir abonando y al finalizar se puede comenzar con la carrera. Después está la tarjeta naranja que tiene promociones y el precio es de contado. El resto de las tarjetas tienen, según el banco, el monto varía según el banco y pago de contado, que es a través de Mercado Pago.